Buscar para aprender Se nota que estudiaste, Pedrito, te felicito Aunque aún te falta un esfuerzo con la tabla del 9 Juanito, ¿qué pasó, Juanito? Tienes que seguir estudiando Si no logras aprenderte las tablas de multiplicar Vas a perder los logros de este año ¡Feliz fin de semana, niños! Necesito un 2 o un 5 Tengo el 2, pero no tengo el 5 Si coloco esta, seguramente el Dr. Gaff no tendrá un 4 Me queda una, lero, lero, solo una ¡Paso! ¡Soy el mejor jugador de dominó! No pudiste conmigo, queque No seas tan presumido, Dr. Gaff Vas a ver que cuando Ruth llegue del parque Te va a dar tu merecido jugando dominó ¡Uy, sí, cómo no! 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 20 4 por 5, 4 por 5, 4 por 5, 25 No, eso es 5 por 6 ¿Por qué? No me pudo aprender las tablas y voy a perder el año ¿Qué es lo que te sucede, Juanito? ¿Por qué lloras de esa manera? Es que si no logro aprenderme las tablas de multiplicar La profe me dijo que voy a perder los logros del año Y yo no quiero hacer recuperación en vacaciones ¿Y ya intentaste aprendértelas cantando? Sí, pero no funcionó También hice planas Míreme el callo Escribí mil veces cada tabla y tampoco me las aprendí No te preocupes, Juanito Vamos a jugar dominó en la casa de queque Y verás cómo aprendes fácilmente a multiplicar ¿Y tú crees que voy a aprender jugando? ¡Claro que sí! Queque, ¿te acuerdas del dominó que se inventaron los niños del cuarto, quinto y sexto de la corporación educativa Colegio Valores? ¿El dominó para aprenderse las tablas de multiplicar? ¡Claro que me acuerdo! Pero hay un problema Yo lo presté y no lo tengo acá Lo necesito para que Juanito prepare el examen de matemáticas No te preocupes, Ruth Yo puedo fabricar el juego con el Dr. Gabb Así cuando llegues tendremos pichas nuevas para jugar ¡Sale y vale! Bueno, Dr. Gabb Para hacer el dominó matemático Lo primero que necesitamos es un cuarto de pliego de cartón paja Marcadores, tijeras Y tablas ¡Pero tablas matemáticas, Dr. Gabb! ¡No de madera! ¿Y qué hacemos con estos materiales? Necesitamos cortar 28 rectángulos de cartón paja Cada uno de 4 por 2 centímetros más o menos Esas serán las 28 fichas del dominó Luego hacemos una lista de las tablas del 3 al 9 Y en cada una obviamos las multiplicaciones por 2 y por 10 Porque son las más fáciles Los factores los colocamos en el lado más ancho de la ficha De modo que en cada ficha quedan dos operaciones Procurando que en la misma no queden multiplicaciones por el mismo número ¿Y qué hacemos con los productos? Los colocamos en los lados más cortos de las fichas Procurando que en la misma ficha no queden los factores con sus productos ¡Y listo! ¡Hemos construido el dominó matemático! Los niños del Colegio Valores de Cali son muy inteligentes ¿No te parece? Sí, Dr. Gap Ellos no solo transformaron el dominó para aprender matemáticas También lo hicieron con el parqués La yupaná y las cartas De esta manera estudian jugando La idea es que nosotros debemos buscar entre nuestras fichas Un factor o un producto que corresponda a la ficha que está en la mesa Los lados cortos se colocan con los largos y viceversa Tres por cuatro, tres por cuatro ¡Dosie! ¡Eso es! ¡Estoy aprendiendo! ¡Por fin! No tengo que poner A ver, cuatro por cinco, veinte No, hoy sí voy a perder Juanito aprendió y ganó ¡Qué bien! ¡Gané! Ya no tendré que hacer recuperación y voy a cumplir los logros de matemáticas ¡Y por fin alguien derrubó al Dr. Gap! ¡Gané!